El Cisne Enfermo El Cisne Cuentan viejas leyendas que está enfermo de amor, que el corazón enorme se le hace entuplicado y que tiene en la entraña, como el crucificado, un dolor que cobija todo dolor humano. Y cuentan las leyendas que es un cisne poeta, que la magia del ritmo le ha ungido la garganta, y canta porque sí, como el arroyo canta la rima cristalina de su corriente inquieta. Yo he soñado una noche que en el viejo palacio era el cisne cansado de mirar el espacio.